Y la Fiscalía General de la República ordenó la captura de nueve empleados de la Corte de Cuentas, acusados de aprovecharse de sus funciones para emitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades, pero esto era en el oriente del país. La Fiscalía General de la República ordenó la captura de nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República, a quienes se les acusa de aprovecharse de sus funciones para emitir información relacionada con las auditorías realizadas en diferentes municipalidades del oriente del país. A los imputados se les atribuye el delito de incumplimiento de deberes. Durante el procedimiento se contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil y fue posible detener al director regional de la Corte de Cuentas, Ismael Pereira Vásquez, y también a los jefes de equipo, Wilmer Néstal y Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benino Álvarez, así como a los auditores Vilma Anabel López, Cristín Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez Contreras y Karen Lisset Medina. Estas personas se aprovechan de sus funciones para omitir información relacionada con las auditorías realizadas en diferentes municipalidades en el oriente del país durante el periodo 2015 a 2019. Entre estas se encuentran la Alcaldía de Bolívar, Comacarán y Chilanga. En las mismas se emitió información para evitar el debido proceso auditable. Según las investigaciones, los imputados no auditaban algunos rubros. Superaron hallazgos sin argumentos válidos. Compirtieron observaciones en asuntos menores. En algunos casos, ampliaron el plazo de las auditorías para subsanar los hallazgos. Además, de acuerdo a la información analizada, existen 563 observaciones y solo presentaron un informe de 48, los cuales pasaron a juicio de cuentas. Ante esto, la Corte de Cuentas emitió un comunicado donde expresó que había colaborado con la Fiscalía a fin de esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso para los relacionados y informó que el personal procesado se encuentra fuera de sus cargos. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.